Al primero que coma sus alitas, gana $10,000 pesos. ¡Sí! Pero ojo, Tim, no va a ser tan fácil. ¡Ay, Miguel! Van a tener que pasar durante todo este tiempo una serie de retos y desafíos que tendrán que superar, como por ejemplo, la ruleta de castigos y premios, donde pueden tocarles leche, refresco, jugo de limón, agua, que son premios, pero también se les pueden agregar calza triple, cuádruple o doble a sus alitas. ¡No! Además, detrás de mis espaldas hay globos que dentro de ellos tienen un papelito por 2, por 3, por 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, que equivalen a las alitas extras que tendrán que sumar a comer o a las alitas que se les tendrán que restar si tienen buena suerte con su tiro en el dardo. Yo me llamo Daniela y estoy segura de que voy a ganar este reto, porque necesito este dinero, obviamente, pues para comprar más una tablet. Si era para eso. Bueno, no me importa para qué sea, pero eso es importante para mí. Así que eso me va a motivar para ganarle a mis tíos. Hola, yo soy Karen y yo estoy segura que voy a ganar este reto porque tengo un tracerote gigantón. Y bien decían que el tracerón me iba a servir algún día. Así que todo el pollo frito que coma hoy te va a ir a mi tracerón. Hola, yo soy Mau y esto será pan comido para mí. Como ustedes saben, yo soy el que más come chile de todos. ¿Qué chile? Eso sonó un poco extraño. Oye, ¿qué tipo de chile? No. Porque he vivido engañadas toda mi vida. Entonces, ¿te gusta el chile y no la pa... ¿Te gusta el chile? Hola, yo soy Karla y amo hacer este tipo de videos donde hago sufrir a la gente. Y más a mi team. Poniendo la prueba con este desafío de picante, pero extra picante con estas alitas. Vamos a ver realmente quién de todos los del team es el más valiente. ¿Están listos para comenzar el desafío? ¡Listos! Vamos a demostrar que los hombres comemos más picante que las niñas. Espero tener buena suerte que me quiten alitas del plato. El juego comienza ahora. ¡A comer alitas! Y por cierto, vamos a ver si en este video llegamos a 400 mil likes. ¡No, no, no! ¡500 mil likes! ¡500 mil likes lleguemos si son amantes también de las alitas picantes! ¡Like por todos lados! ¡Like por todos lados! Amigos, atención. Estoy regalando dos tarjetas de Roblox, dos tarjetas de Playstation y dos tarjetas de Spotify por persona. A los primeros que vayan a picar el botón blanco de suscripción, me sigan en Instagram y le den like a esta foto. Y comenten allá. ¡Listo, Carla! Ya hice todos los pasos. Y sus tarjetas se las voy a estar enviando por mensaje privado por allá. ¡Cúrrele para que seas de los primeros en hacer los pasos! ¿Eso qué? Es que está más picante de lo que pensaba. ¡Apenas pasó una! Esas alitas son más ácidas de lo que yo pensaba. El picante lo puedo tolerar, pero lo ácido realmente se me complica. No contaba con que fueran tan ácidas. Así que este reto va a ser muy complicado. ¡Pero te gusta el chile! ¡No me gusta! Karen, a ti te gusta, no te hagas. ¡Oigan, corta este clip como que el chile es tuyo! ¡Te está ganando Daniela! ¡Ya se comió una! Pues, a mí no se me hizo nada difícil. O sea, ellos están... ¡Ay, me pica! Pero, o sea, tampoco exagéen. Y aparte, ya saben que yo soy bien tan posa. Puedo aplicarles una de mis trampas. Es decirles, ¡ay, miren una rilla volando! Y se la creen. ¡Nadie va a trier! ¡Ay! ¡Pero, apenas me están empezando a negar mis ojos! ¿Qué calificación le das de picante a estas alitas? Me doy un once. ¿Once? Once. ¿Once de diez? Desde el primer instante en que probé la primera alita, sabía que esto había valido. Me ardió hasta allá abajo. ¿Quién calificación le das tú? Un mil de diez. ¡Mil de diez! O sea, están picosas. ¿Y tú? Tú eres el don chile. A ti te encanta el chile. ¡Te gusta el chile! ¡Le gusta el chile, chavos! ¡Le gusta el chile! ¡Te gusta el chile! No me refería a eso. Un diez de diez. ¿Lo dijiste? No tanto como a ti, pero un diez de diez. ¡Oh! Pues yo no veo que le avancen. Yo no veo que le avancen. Yo no tengo nada más que decir que hoy los haré sufrir. Y más viendo sus caras, eh. ¡Oh! ¡Callinas! ¡Oh! ¡Apúrate a comer! ¡Oh! ¿Me pasas un poquito de agua? Te está ganando Daniela. No puedes tomar agua. ¿Cómo que no puedes tomar agua? Y veo que estás muy campante y a gusto comiéndote tus alitas. Pásame una poquita, ¿no? Vamos para la ruleta. ¿Por qué? Vamos para la ruleta. Vamos para la ruleta. Oye, que me toca un refresco. No, no. Gira la ruleta bien. Gira bien. ¡Tres! ¡Refresco! ¡No! ¿Ustedes qué hacen? ¡Sigan comiendo! ¡No! ¿Qué? ¡Ah! No. Trampas no. Salsa por tres. No, no. Por tramposo. Salsa por tres por tramposo. Salsita de habanero extra mango. ¡Oh! Habanero. Vamos a ponerle su salsa. Pero al menos échales más calientitas, oye. ¡Oh, Carla! ¡Eso es mucha salsa! ¿Qué te pasa? Eh, pues te tocó por tres. Eran tres veces la ración de salsa. Bueno, pero caliéntamela, salmigo. No, no hay caliente. Siéntate. Estás tarde de comernos hoy. Quiero ver si te las comas. ¡Que te las hablan más! ¡Pico! ¡Me calles y coma! No se van a ayudarse entre ustedes. ¡No, man! ¡Es muy bien picante! ¡Hala, hostia! Te haces trámpate, chomas. ¡No! A ver, saca por la boca el fuego de Lalita. ¡Oh, my God! ¡Es un juegazo! Y así te las haces tener que terminar. Toma. A ver, ¿cuántas va? ¡Daniela, te faltan un montón! ¡Karen! No quedas las doñaboles de traceros. Es que yo no puedo. Mi trasero, de verdad, está sufriendo mucho con esto. Las estás partiendo por gachos. No, es que sí es mi trasero. Mira, ven. Este es un trasero. Y este es otro trasero. ¿Y qué? Y aquí en medio está... Está este... ¡Hala! Están picotísimas. Producción se pasó y lanza con el extra picante. ¡Ah! Por el aladero. Te tengo una buena noticia. Tenemos en una pared ocho globos positivos y negativos. Con un dardo, tú tienes que explotar uno. Y a la suerte, puede ser que te toque más dos, más tres, más cuatro. O menos dos, menos tres, menos cuatro. Lo que quiere decir que son las alitas que te puedo quitar del plato. ¡Oh! Te puedo sumar. ¡Ay, no! ¡Qué chiste! Yo quiero más dinero, no más alitas. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres probar tu suerte? ¡Ah! Vente, vámonos a los globos. ¡Vámonos a la pared de globos! ¡Vámonos! Por favor. Tengo una misión. Pásame el plato de Karen mientras está allá. Le voy a cambiar unas alitas picantes. ¡Sh! No digan. Voy a poner unas de las de habanero. Así boca abajo. Y no se dará cuenta. Mira, va a parecer que ya comí más. Hermana, dime la verdad. Tú me odias, ¿verdad? No, es a tu suerte. Mira, te doy cuatro dardos. Porque tú tienes mala puntería. Solo tienes que lanzar uno. Y cualquiera de esos globos que ves de frente puede tener más dos, más tres, menos uno, menos dos, más cuatro, al azar. Mejor te lo he hecho mal. ¡No! Dale con los ojos cerrados, ándale. ¡No! Con los ojos cerrados. ¡Fa suerte! Dice que no me odia. ¡Sí, lo logré! ¡No! ¡Qué cuertuda! ¡Le tocaron menos tres alitas! Vamos a quitarle sus tres alitas del plato. ¡No, Danielita! Le quitaron las tres que le pusimos. Ese sí es tramposo. Ese es tener buena suerte. Me muere, Karen. Tiene mucha buena suerte. Vamos a quitarle, a ver, para hacerme el platito, tres alitas. A ver. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Vamos a ser justos. Una, dos. No, me estás quitando la más chiquita. No, no, ni modo, ni modo. No. Ya, mira esta. Esta es intermedia. Tres. ¡No, manches! Quitó así un pedo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete por tu pedacerío. Aquí hay algo raro. ¿Por qué hay un baule mordido? Yo no había dejado un baule mordido. Sí, ¿no te acuerdas? Le mordiste. Y como Carla te habló, te fuiste. Sí. Vamos al siguiente juego donde va a competir Karen contra Mau. No, no, no. Fue Mau no. Sí, sí, sí. Tienen que picar el botón a máxima velocidad para que la manopla se mueva del lado contrario. Si gana Mau, le va a pasar dos de sus alitas a Karen. Y si gana Karen, le va a pasar dos de sus alitas a Mau. ¡Maldito, no! ¡Maldito! No, quiero la revancha. Acepto doble o nada, doble o nada. ¿Doble o nada? Pobre. La revancha va por una alita más, ¿eh? ¿Tres? Tres. El juego comienza ahora. Toma, 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 toma. ¡No! ¡Está volviendo el juego! ¡No! 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 Nadie puede contra los dedos de Mau. ¿Y usted hace mis dedos? Ah, pues tú ya lo sabes. ¿Y usted hace sus dedos? ¡Tú cállate porque me preguntas! ¡Una! ¡Te ayudo con gracia! ¡Te la cuido! ¡Tres! ¡No! ¡No! Tienen habanero, ¿eh? ¿Cómo? Las que te pasó a Mau eran alitas de habanero. ¡No! ¡Ay! ¡No! Perdiste. ¡No! ¡No hay gusto! Yo sabía que le iba a ganar a Karen en este reto porque siento que tengo mucha más velocidad en los dedos y en las manos. Fue pan comido para mí y por eso fue que le acepté una revancha. Después de esto siento que estoy muy confiado para ganar porque ya solo me quedan cuatro alitas. Ya tengo el camino libre para ser el ganador de este reto. La verdad, esto es lo único que yo quiero hacerle a Mau. Porque seguro me hizo trampa. Yo estoy 100% segura. Había un bonle mordido que yo no había mordido anteriormente. Yo no sé qué está pasando entre Karen y Mau, pero la verdad es que hay una rivalidad entre ellos. Así que como ellos andan de perros y gatos, así, así, no sé, cosas. Pues voy a aprovechar eso y en cuanto nos ayude a ser la ganadora. Yo la estoy pasando re bien, viéndolos pelear, viéndolos competir, hacerse trampa. Y no tengo que comer nada. No tengo que hacer nada. No muevo en un solo peco. No muevo en una pata. Y me la paso re bien, viéndolos sufrir. Carla, en cuanto me acabe estas cuatro alitas, ¿ya acaba el juego y gané? No. ¿Cómo que no? A los globos, por hablar. Nadie te dio permiso de hablar. A los globos. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Y a ver si tienes tanta suerte y sigues presumiendo que solo tienes cuatro alitas. No, no. Vamos a ver si tienes mucha suerte en los globos. Hostia, tío. Riéndose que ganando el reto. Y le vamos a sumar. ¿Cuánto? Una más. No seas tramposo. Un globo más. Un globo más. Si es más dos o más uno o más cuatro son sumadas, ¿eh? Ok. Se suman. A ver. Tengo que tener miedo, por favor. ¡Más cuatro! ¡No! ¡Cuatro! ¡Más tres alitas son siete! En total que se te van a sumar a tu plato. ¡No! ¡Soy yo iba a ganar! Tú pediste una segunda oportunidad. Vamos a sumarte las alitas. Espérate. Espérate, me quería reír de Mau. Ya me ha llegado por aquí. ¿Cuántos le sumaron? Siete en total. A ver. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. ¡Ese es doble! ¡Siete! ¡Siete! ¡No, no, no! ¡Siete alitas! ¡Siete alitas! Y aguas con que las vayas a tirar, ¿eh? O sigan comiendo. Camila. Mi tenedor. ¿En qué momento tiene una alita y media? ¡No! No cantes victoria. Te toca ir a los globos. Canelitas. Puedes sumar alitas o puedes restar de las últimas dos que te quedan. Sí. Piensa muy bien tu suerte a cuál globo le vas a dar. Porque estás a punto de ser la ganadora. ¡De ser la ganadora! No compranme tu grande. ¡Precioso! ¿Cuál eliges? ¡Más dos alitas! Se te van a sumar dos alitas. Oye, tuviste mala suerte. ¿Ustedes qué opinan? ¿Una a dos o le sumamos las tres? ¿Tres? Comentan aquí abajo si le sumamos una, si le sumamos dos a Daniela. ¡Qué bueno! Eso le pasa por creída. Ya creyó que iba a ganar. ¡Pero no, Daniela! ¡No vas a ganar! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Qué dora? ¡Princesa! ¡Una! ¡Dos alitas más! En total tienes una, dos, tres y esta como... ¡No! ¡Otra! ¿Y la tercera? ¡O fueron dos alitas! ¡No! ¡Fueron tres! ¡Fueron tres! Están viendo lo que comentaron ellos. Si una, dos o tres. Yo digo que comentaron tres. Tres, yo digo que también. Ya. Tres. Bueno, tres alitas. Los chismosos siempre serán los chismosos. ¡Ay! Mira, le voy a dar la pipita para no ser tan malo. Ahí está. ¡Ay! ¿Por qué con ella así? Es la pequeña. ¿Ustedes quién creen que va a ganar el desafío? Comenten si mal. Denle like si quieren. Suscríbanse si creen que va a ganar Daniela. ¿Qué les parece si llegamos a 300,000 likes en este video? Y hacemos este mismo desafío picante de alitas con los teams que ya hemos grabado. Con el Team Panas, con el Team YOLO y Team Camas. Para ver cuál de los tres teams es capaz de soportar más picante. Me encantaría eso. Sí, sí, sí. Dejen su like. ¿Sí? ¿Los pondríamos a prueba? Sí. Dejen su like si ustedes quieren ver este video aquí en el canal porque va a estar buenísimo. Y vamos a comprar como unas 500 alitas. Para que podamos acelerar este momento, vámonos al siguiente desafío que es en el jardín. ¡No! ¡Levántense! ¡Levántense para acá! Los bajé al jardín en frente del trampolín y de la canasta porque les tengo un reto. Van a subirse al trampolín y desde el trampolín haciendo un giro de 360 grados. Si atinan la pelota a la canasta, les quito dos alitas. Pero si no la atinan, les agrego tres alitas. ¡No! ¡Yo, yo, yo! ¿Quiere ser primero? ¡Yo, yo, yo! ¡Tres alitas! Si no la encestas y te quito dos si la encestas. ¡Dos, tres! ¡Gira! Maldito suertudo perro, hijo de su... Si el jardín nos pone más retos en calidad, seguramente podré ganar el reto. Vamos a quitarle a Mau dos alitas menos. ¡Híjole! ¡Qué suertudote! ¡Sí, champú! ¡Papé, la tijera! ¡Eh! ¡Va el turno de Daniela! ¡Y tú quedas hasta el final! ¡Ah, sí! ¡Gracias! También te toca hacer un giro de 360, con el balón Pero, Vin, ¿dónde está la canasta? Sí, la vi Pobrecita pequeña Pobre pequeñuela Pero a ver si Karen lo logra, porque también siento que está muy telera Dos, y ¡Dos, y! A Karen se le agregan tres alitas, a Daniela tres alitas Y a Mau se le restan dos alitas ¿Es porque es tu novio? Vamos, no, ¿yo qué? Entrega de paquetería, uno, dos, tres Entrega de paquetería, este es doble, mira, uno, dos, tres Y retiro de paquetería, uno, dos, pómeles ¡No, plata! ¡Tiene miedo! ¡Se va a un error! Dani, te hace falta girar la ruleta Probablemente te pueda tocar leche para bajar lo picante Refresco para pasar el pollo Limón para que le quites lo picante ¿Limón? Sí Entonces, ¿quieres girar la ruleta? Sí Ojo, también te puede poner que le agregues salsa, ¿eh? Salsa por tres, salsa por cuatro o por dos Entonces ¡Dios mío, señor Sadani! Echa de magia, por ruleta Dale, dale, dale ¡Ay! ¡Limón! ¡Limón! Mi reina, limón es pa' ti A ver si esto te ayuda a quitarle lo picante Pero van a estar más ácidas a la vez Pues limón, tiene que bañarlas en limón ¡Limón! ¡Limón! Karen, es tu turno de castigarte la ruleta No, ya No has pasado a la ruleta No has pasado a la ruleta No, ya Venga, chepaca No, ¿qué tal que me sale salsa por cuatro? Tírala, tírala, la quiero por ti No, yo, yo, yo Agua 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 Tres pelotitas, deberán anotar las tres pelotitas en su respectiva caja y el que anote las tres pelotitas o solo anote en el tiempo más rápido la primera, será el ganador y se le podrán restar dos alitas de su plato. El juego comienza ahora. ¡Nada! ¡Nada! ¡Una mano! ¡Nada! ¡No, déjate la mano! ¿Qué es esa? Última es. ¡No! Última, se va. En la caja de Daniela solo hay una pelota En la caja de Karen hay una y dos pelotas Y en la caja de Mau solo hay una pelota ¡Fueron los ganadores! Van a tener que dividir los 10 mil pesos 5 mil a una cabeza y 5 mil a otra cabeza Karen, perdiste ¡Fueron los ganadores!